Cuando yo estaba creciendo, nosotros viajábamos mucho a Ecuador en los veranos. A ver, a ver, les doy un momento que se tranquilicen. Y para nosotros era muy normal de que un día domingo todas las personas se reunieran, aunque haya una casa grande o a lo mejor habían diferentes cuartos, siempre nos reuníamos, siempre por alguna razón u otra, todos terminábamos en el mismo cuarto o en el mismo mueble, o todos en una misma cama, los chicos, unos encima de otros, viendo televisión. Y siempre me crié así. Cuando pasaron los años, vine y comencé a conocer a otras familias, la manera que otras familias funcionaban, para nosotros, para mí fue un ajuste bien grande, porque era muy diferente a lo que yo había, a lo que me había criado, en específico con la familia de mi esposo. ¿No me estoy escuchando por aquí? Bueno, mentira. Fue un cambio muy radical para mí, porque ellos eran muy americanizados, muy independientes cada uno de ellos, de cada cual era muy independiente por su cuenta. Y me tomó mucho tiempo ajustarme a eso, porque yo me había criado de una manera muy unida, muy juntos, entonces era un choque inicialmente, porque él no podía entender cómo, habiendo una casa, todos podían estar metidos en un mismo cuarto, cuando había diferentes lugares donde podían ir. Entonces, con los años, yo no quería decirle que mi manera era la correcta y la de él era incorrecta, pero porque cada cual tiene su manera de criarse, ¿verdad? Pero el Señor hizo una obra en eso, porque desde que nosotros comenzamos a tener nuestros hijos, él comenzó a ver que eso es lo que él quería para su familia. Él quería algo más unido y algo de que en la cual, y no les digo que hemos masterado ese tema todavía, que ya se ha cumplido todo y que estamos en perfección, porque no es la verdad. Pero a día a día estamos todavía tratando de mantener esa unidad. Y eso es, no sé por qué Dios me trajo ese corazón, pero eso quería compartir con ustedes, para que en verdad comenzamos a sentirnos en familia y amarnos y en verdad poder tener ese sentir del uno al otro. Amén. Ok, entonces, ¿qué les parece que ya faltan 21 días para que se acabe el 2017? Están aterrados. Yo creo que ese año se fue volando y en realidad desde hace un par de semanas para acá me he comenzado a dar cuenta como, y también mientras me han pasado los años, no me han pasado tantos todavía, pero mientras pasan los años veo que el tiempo corre, en realidad el tiempo es el mismo, pero se siente como que vuela, como que ha volado el tiempo. Y todos tenemos la rutina de cuando se acabe el año, cuando llega enero, algunos nos ponemos nostálgicos, algunos no nos gustan estas temporadas, algunos no les gustan las navidades y las fiestas, porque a lo mejor le recuerdan a alguien, a un ser querido que han perdido, a lo mejor están solos, o a lo mejor se ponen a reflexionar en su propia vida. Yo usualmente pienso que a las personas les gusta comenzar a pensar en sus resoluciones, como en enero, pero en este tiempo me he puesto a pensar en todo lo que me propuse para el 2017, y qué fue lo que sí logré y qué fue lo que no logré. Y muchos esperamos a enero para poner en marcha eso otra vez. Nosotros tuvimos una reunión en julio aquí, no en este local, pero tuvimos un servicio en la cual le urgimos también, y otro año en la otra iglesia hicimos la fiesta de medio de año, en donde los animamos para que comiencen a distribuir sus metas, para que les llegue el fin de año y no nos veamos en esta situación, ¿verdad? Pero yo hoy no les voy a predicar, hoy yo quiero conversar con ustedes, ¿puedo conversar con ustedes? Yo creo que muchas de nuestras cosas, de muchas de las metas que nos hemos puesto, muchos de los deseos que hemos querido se han quedado en intenciones. ¿Cuántos dicen amén? Muchas, y pueden ser intenciones buenas, pero ¿cuántos saben que hay, que las intenciones no nos llevan a completar lo que nos hemos propuesto? Ahí tenemos un versículo que nos habla en Colosenses 3.23, si alguien me lo puede buscar, y del 22 al 23, del 22 al 25, perdón. Y saben algo muy interesante, mientras cuando me asignaron este día domingo para predicar, yo estaba, siempre le pido a Dios que me ayude, que me diga qué es el mensaje que Él quiere para su pueblo, para su gente, y usualmente lo que termina pasando es que Él trae un mensaje que es necesario para mi vida, y así puedo compartir con ustedes. Y yo había, Él me había dado una palabra y un tema, y se, resulta que el tema, yo tenía el tema correcto, pero la revelación incorrecta. Yo estaba, y estaba tratando, seguía dándole y buscando la escritura que se amolde a lo que yo pensaba que Él quería que traiga, pero no se encajaba. Entonces, entendí que Él quería que lo vea de reversa. Entonces, y vamos a comenzar por este. Ya lo tienen, ya me, ¿tienen todos un amén? Amén. Ok. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos lo estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritos. Amén. Saben, cuando yo leí esto, yo decía, Señor, pero yo he leído esto algunas veces, de algunas maneras, en diferentes contextos, y en diferentes prédicas. ¿Qué es lo que tú quieres decirme aquí con esto? Y yo tenía entendido que la palabra que el Señor quería para traer para nosotros era que, y yo vengo diciéndole esto a mis hijos un par de semanas, que Dios ve tus intenciones. En inglés se traduce mejor, pero yo estaba tratando de decirle que Dios veía tu corazón, y que a veces, así hagamos algo, digamos algo, y lo digamos de boca para afuera, si en el corazón no lo sentimos, eso es lo que Dios está viendo. O sea, que lo que yo le estaba tratando de decir a ellos era lo correcto, pero Dios me corrigió. Y Él dijo que Él sí ve tus intenciones, pero si tus intenciones no son suficientes, tus intenciones solamente no te llegan a la meta, tus intenciones solamente no te llegan a ganar vidas para Cristo, tus intenciones solamente no te llevan a la diestra del Padre, tus intenciones solamente no te llevan a ver la gloria que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Y espérenme, no me miren así. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dispuesto a bajar de peso? Levanten su mano. Todos, ¿verdad? Ay, Pastor Delia dice yo no. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, este año voy a comenzar a hacer más ejercicio? Este año voy a llegar tarde, no tarde no, temprano a mi trabajo. Voy a leer la Biblia más. Y en realidad en nuestro corazón está esa intención, porque en verdad que lo queremos. Nadie quiere estar gordo. Todo el mundo, la intención de cada uno es estar saludable y poder comer muy saludable, ir al trabajo y hacer su mejor trabajo. La intención de nosotros es llenar cada una de estas bancas. Pero la intención tiene que estar conectado con tu acción. Porque si la acción no está conectada, entonces tus intenciones se convierten en sueños. Miren, déjenme decirle una cosa. No hay nada más triste que ver pasar el tiempo y ver que nuestros sueños se quedaron en esto, que nuestras metas se queden en sueños. Y déjenme decirle que ninguno de nosotros, desde el mayor hasta el menor, no es demasiado tarde para lograr tus sueños. Dios quiere recordarles en esta mañana. Y miren, nada está en mis notas. Él está hablando de una manera muy, muy fluida, porque desde la mañana hemos sentido un mover muy bonito aquí. Él quiere recordarte que no es muy tarde para lograr tus sueños. Porque yo le digo que yo pasé una temporada en mi vida en la cual no era una mala temporada. Yo dediqué como cinco años a estar en mi casa con mis hijos. Y para cualquier persona, para una madre, eso es como el trabajo, la labor más linda. En realidad no hay nada de malo en eso. Hay mucho honor, mucha honra, mucho trabajo, mucha labor. Pero en ese tiempo yo sufrí mucho. Nadie les va a decir eso. Todas las madres van a decir no. Aunque lo estemos sintiendo, no lo vamos a decir. Porque tenemos miedo de que nos vayan a mirar mal, que nos vayan a criticar o que nos vayan a decir qué mala madre. Porque supuestamente todas tenemos que tener una sonrisa en la cara en todo momento, cuidando a tus hijos, porque es una labor muy linda. Pero en ese tiempo yo estaba sintiendo que las metas que yo me había puesto se me hacían más largas y más largas. Y las veía más lejos y más lejos. Y eso trajo mucho resentimiento a mi casa. Trajo mucho resentimiento entre mi esposo y yo. Resentimiento aún a mis hijos. Sin quererlo y sin saberlo, porque eran unos bebés. Y ellos me daban todo el amor. Y yo estaba más resentida conmigo mismo, porque yo decía, si yo estoy haciendo algo que es bueno para ellos. Y es más, veía el fruto en ellos. Mis hijos no tenían ni tres años y ya leían. Andaban en clases de arte, estaban muy enriquecidos, amaban al Señor ya, especialmente el más chiquito, el más grande. O sea que yo veía el fruto de la labor que yo estaba dando a mis manos. O sea que es muy posible que estemos haciendo algo y aún veamos el fruto de esa labor y no estemos haciendo lo que Dios quiere. ¡Auch! ¡Séla ahí! Yo sé una cosa. En este tiempo, mientras Dios ha comenzado a hablar a mi corazón y yo entendía que lo que Él quería que les diga era eso, que Dios veía tu corazón, Él me dijo que hay ciertas decisiones en nuestra vida que hemos tomado. Y la podemos ver en Lucas 14, 28 y 30. Podemos ver un ejemplo aquí. Nuestras decisiones pueden resultar en un fracaso, aunque nuestras intenciones sean buenas. Y eso nos da un ejemplo aquí en Lucas 14, 28 al 30. Mientras lo buscan, quiero recordarles de este versículo. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? ¿Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Esto de aquí me hizo reír a mí porque eso es lo que hacemos a diarios. ¿Cuántos hemos comenzado proyectos que no hemos terminado? ¿Cuántos hemos comenzado corriendo la carrera? Y a medio camino ya no tenemos más fuerza. En estas semanas, a mi esposo se le ocurrió que íbamos a ser corredores, runners. Hay personas que corren y hacen ejercicio. Nosotros tenemos ya tiempo haciendo nuestros ejercicios con esas cosas así. Pero hubo una amiga de nosotros al que él vio que ya había comenzado a correr. Y en cuestión de un par de semanas, ahora, y si ustedes lo conocen a él, es un poquito picado. En Ecuador decimos así, pero le gusta la competencia. Y yo le había venido diciendo que ella había comenzado a correr y que estaba corriendo. Y él dijo, ¿pero cuánto está corriendo? Le digo, bueno, ya va como por cinco millas. Ya va como por seis millas a la vez. Y para echarle más insulto al hombre, estábamos en un restaurante y nos la encontramos a ella y ella había venido corriendo diez millas. Y él se quedó así como diez millas. ¿Y cuánto tiempo tienes corriendo? Como seis semanas, ocho semanas. Ese mismo día ese hombre bajó la aplicación a su teléfono. Dijo, vamos a correr. Ok, vamos a correr. Pero lo que pasa es que en la intención de querer, es una, pero cuando ustedes nos ven en esa mañana corriendo, el resultado es otro. Porque nos determinamos que vamos a hacer cierta meta. Y a veces uno comienza muy apresurado con todas las fuerzas. ¿Y qué pasa? Después de 15 minutos nos estamos muriendo. Y yo sé que a la larga uno se mejora y uno va cogiendo más fuerza y más resistencia y todo lo demás. Pero eso es lo que Dios nos quiere recordar esta mañana. Él no está interesado que tú salgas corriendo de una. Él no está interesado que te determines y que pongas en tus metas, si voy a lograr todas estas cien cosas este mes. Él está interesado que te cometas a una y que la cumplas. A una. A una y que la cumplas. Porque más vale comenzar una y completar una que comenzar 15 y completar ninguna. Porque estamos a medias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nos determinamos a hacer 15 cosas y no logramos ninguna al final del día? Exactamente. Nos decepcionamos. Y cuando te decepcionas, ¿qué pasa? No haces nada. Y al día siguiente, ya ahora, ya mientras pasa el tiempo, tú mismo te vas poniendo tus obstáculos delante de ti. Cosa que no logras nada. No logras nada. Y ahora comienzas a hacer esto. A señalar a todos los demás. Es culpa de esta persona. Es culpa de mi pareja. Es culpa de mi pastor. Es culpa de la iglesia. Es culpa de los hermanos. Es culpa de mi padre porque él me crió así. Es culpa de mis circunstancias porque nací pobre. Bueno, todas esas cosas. Nos encanta, nos fascina echarle la culpa a otra persona. Y esa decepción es la que nos lleva al lugar de estar resentidos siempre. De no poder lograr nada. Y eso no es lo que Dios quiere hacer. En esta mañana, él dice, si vas a hacer algo, si tus intenciones están en hacer algo chévere, bien, que tus intenciones sean también con un plan. Él incluso aquí, mire, qué lindo que es Dios. Que él no solamente nos da lo espiritual. Y yo quería que esta predica sea espiritual, mis hermanos, créanme. Pero Dios dice, yo quiero que tú sepas lo tangible. Porque, ¿qué te sirve que estés casi, casi que levitating? Que estés sobre el aire. Estés caminando y que vayas sobre el aire, pero no tienes los pies puestos en la tierra. Y si no tienes los pies puestos en la tierra, no puedes llegar a ningún lado. Porque no puedes dar pasos hacia el frente. Porque necesitas tus pies. Para poder moverte hacia adelante, necesitas tocar tu tierra, necesitas saber. Mire, yo le digo una cosa. Tenemos que tener ese balance de saber si tenemos un plan. Y para tampoco ser piedra de tropiezo sobre la otra persona. Porque si alguien te ve y dice, tú eres una hija de Cristo, pero todos los planes que te determinas, nunca los completas. Si estamos en el trabajo y llegamos a esa reunión con una lista de ideas y decimos, estas son mis ideas. Y la otra persona ven y no las cumple ningunas. ¿De qué habla eso de nuestro testimonio? Yo quiero exhortarlos esta mañana, yo quiero animarlos esta mañana, que mientras estamos terminando este año, nos hagamos un autoinventario de cómo somos en verdad. En verdad no nos gusta admitirlo, no nos gusta decirlo. Y es que especialmente a las mujeres, no nos gusta jamás estar equivocadas. Los hombres también no se quedan atrás. Pero no nos gusta admitir que tenemos errores, no nos gusta admitir que estamos fallando en esas áreas. Y mire, para Dios no hay, no lo estamos haciendo un daño a Él. Él está bien sentado en su trono. Nada lo mueve a Él. Él es Dios siempre por los siglos, los siglos. Amén. Pero Él nos ama tanto que Él quiere, que Él dice, mi hija, Berta, Gabriela, que Él dice todo, yo quiero que tú vayas adelante, yo quiero que tú entiendas lo que yo tengo para ti, para que tú puedas llegar y tomar y que tú puedas sentir esos, disfrutar esa recompensa. Tienes que poner la acción atrás de tu intención. Amén. Bueno, entonces, después de que vimos eso, podemos entender que hasta Él, Dios es tan bello que Él nos da hasta ejemplos vivos para día a día. Dice, ¿quién se sienta a construir algo si no tiene, no calcular el costo primero? ¿Qué es lo que eso significa? Necesitamos tener nuestra decisión con un plan. Necesitamos verlo, visualizarlo, ver si nuestras intenciones son realísticas también. Yo no puedo decir, mira, yo voy a comenzar a correr y que para el primero de enero voy a estar haciendo una maratón de 25 millas. Porque eso no es realista. Y entonces, como dice nuestra hermana, nos decepcionamos. Y al decepcionarnos nos estamos haciendo mal. Tenemos que tener realistas en nuestras metas, escuchar consejo, hablar con personas que tengan instrucción en fundamento bíblico, que nos puedan guiar, que puedan ser palabra en nuestra vida y que nos aconsejen en esta manera. Amén. Otra cosa que hacemos mucho es que pensamos que porque nuestra intención es algo buena, podemos ir arrasando con quien sea mientras vamos haciendo eso. Y déjenme decirles que las buenas intenciones no pueden ser obtenidas con pecado. Y eso es algo que el Señor me trajo ese pensamiento. Yo dije, pero Señor, eso está como un poquito duro, porque si tenemos buenas intenciones, estamos en Ti. Entonces, no vamos a estar en pecado. Pero Él me dijo, eso no es verdad. Muchas veces pensamos que para llegar al punto A, al punto B, no importa cómo llegaste siempre y cuando llegas a la meta. Y en inglés hay un dicho que dice, the means to an end, cómo llegaste ahí, no importa, pero el hecho de que llegaste. Pero qué si yo voy en una maratón, voy corriendo o con otros carros y voy rayando las llantas a todo el mundo para que nadie llegue, pero yo sí llegué y me llegué y me pudieron mi metal, mi medalla al final. ¿Gané algo? No gané nada, porque llegué ahí y hasta que llegué, sacrifiqué mi santidad, sacrifiqué mi relación con Dios, sacrifiqué mis amistades, sacrifiqué mi familia, sacrifiqué mi testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas, que nada, nada. Y mira, podemos hablar de algo bien sencillo. El apóstol Pablo, él estaba haciendo supuestamente lo correcto mientras él tenía una buena intención cuando él estaba sacrificando, persiguiendo y matando a los cristianos. Incluso él habló en Hechos 23, 21, en donde él afirmaba que él estaba bien, que él había sido irreprensible hasta ahora. ¿Verdad? Él habló y él dijo eso. Entonces, ¿qué significa? Él dijo eso antes de él haber conocido a Cristo, haber tenido ese encuentro con Dios. O sea, que él estaba bien creído que lo que él estaba haciendo tenía un buen, que él tenía la justificación por sus acciones. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto a veces en el punto en donde sabemos que queremos hacer algo para Dios, pero en ese proceso vamos hiriendo a las personas? ¿Cuándo vamos hiriendo a nuestras familias? ¿Cuándo vamos hiriendo a las personas que no conocen de Dios? Y eso es lo más difícil de todo esto. Saber que cuando yo he conversado con personas, y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, algo que la gente tiene en común es que dice que no quieren saber de cristiano por su hipocresía. ¿Verdad? Todos lo han escuchado. Todos me dicen, mira, yo he conocido cristianos que son peores, que hasta el peor que no cree en nadie, prefiero esa persona. Y hay esa ideología de nosotros, porque no nos la hemos creado en vano. Por alguna razón piensan así. Porque mientras estamos hablando con otra persona, nos creemos mucho. Y ese creernos mucho, a lo mejor lo estamos haciendo con buena intención, por decirle no, tú estás en pecado, o lo que estás haciendo está incorrecto, o no, o lo que tú piensas no es lo correcto, o lo que yo pienso es lo correcto. Pero en ese camino lastimamos a una persona, y es más, puede que esa persona jamás busque de Cristo, porque tú le dijiste lo que le dijiste. ¿Cuántas veces no hemos ido, yo he escuchado personas que han entrado a una iglesia en necesidad, buscando con sed de Dios, buscando una palabra, no sabiendo qué es lo que están sediento, no saben lo que quieren, pero saben, porque en su mente no saben lo que quieren, pero su espíritu sabe lo que quiere. ¿Y qué pasa? Que mientras en ese camino, ¿y qué si tú eres la persona con la que ellos se encuentran primero? ¿Qué si tú eres esa persona con la que ellos se encuentren y lo que tú tuviste para ofrecerle fue algo de altivez? ¿De algo de que no pudiste abrazarlo, no le pudiste porque no estaban a la par contigo? Crítica. Hablándoles que lo que están haciendo está incorrecto, que lo que están haciendo está mal. Mira, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo aquí en la tierra es amarlos, enseñarles el amor de Cristo, ser sus manos, ser sus pies, darle un abrazo, porque a lo mejor eso es lo único que estaban necesitando en ese momento, ser tú la vía, ser el camino entre tú y esa persona para que el Espíritu Santo entre y haga su labor. ¿Quiénes somos nosotros para tomar el trabajo del Espíritu Santo? Nadie. Y es más, usurparle la labor del Espíritu Santo, porque pensamos que lo podemos hacer mejor. Mira, yo soy culpable de eso. Cuando era muy joven y yo llevaba a una de mis amistades a la iglesia, yo decía, señor, señor, por favor, que esa alabanza no salga, porque está muy viejita o muy aburrida, o que la prédica sea de esto, porque esto es lo que necesitan. Y era muy joven, decía que, no, me estoy excusando, pero eso es lo que yo pensaba, que, o cuando comenzaban a predicar de otra cosa, yo decía, ay, esto no es lo que necesitan escuchar ahora mismo. No va a venir jamás. Y de repente esa persona comenzaba a llorar o comenzaba a ser ministrada. ¿Quién soy yo para determinar qué es lo que su espíritu necesita? Una cosa es lo que vean nuestros ojos, pero algo muy diferente es lo que está pasando dentro. Entonces, no nos tomemos ese lugar. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere volver a repetir esta mañana? Nuestras intenciones no pueden ser backed up, no podemos llegar a esa meta a base del pecado. Amén. Mira, hay un dicho en inglés, y que hay unos debates que si es que esto es bíblico o no. Bueno, yo estoy convencida que no es bíblico, pero maybe Pastor Delio nos puede confirmar después de dónde sale eso. Y hablan, creo que fue de un hombre católico, no, un hombre filósofo de los 1600, que en inglés se llama que es el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Cementado de buenas intenciones. Hermana, me está ayudando a predicar. No, no, mentira, bueno. Está de buenas intenciones. Y me lleva otra vez a lo mismo que si es que nuestras buenas intenciones, porque es que mira, puede ser que estemos haciendo lo correcto, ¿verdad? Que nuestra obediencia esté bien, pero si nuestras intenciones no son buenas, no estamos bien. Si nuestras intenciones son buenas y no hacemos lo correcto, igual no estamos bien. Entonces nos dejamos, nos quedamos en donde, en la nada, decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Si mi intención tiene que ser buena y mis acciones tienen que ser buenas. ¿Por qué? Y no solamente buenas, porque ninguno de nosotros es bueno. Pero, ¿qué es lo que necesitamos tener? Tenemos que ser que nuestras intenciones sean lo que Dios ha puesto en nosotros. Y ese es el centro y el corazón de todo este mensaje. Es que, ¿cómo podemos decir que el camino al infierno, y es un verso, una expresión bien difícil, que está lleno de buenas intenciones? Porque quisimos ser fieles a nuestros esposos. Quisimos ser buenos hijos, buenos padres. Quisimos ser buenos hermanos. Pero si solamente queremos y no logramos eso, ahí no hay salvación. Ahí no hay, ahí no hay, no hay, no hay fruto a tu vida. O sea, el querer solamente llegar a una iglesia y entregar tu corazón al Señor no te salva. Tienes que levantarte, tienes que ir y buscar y tienes que ir y reconocerlo como tu padre. Pero si te quedas en intención, no hay nada. Mira, yo les hablaba a los jóvenes hace un par de semanas y hablaba con ellos que especialmente que Kayla y Anam que son bien académicos y les gusta, ellos son muy responsables, niños que no les gusta faltar a clases jamás. Y yo les digo, les presentaba un ejemplo. y les aplica a nosotros también. ¿Qué pasa si tú te sacrificas, no vas a las reuniones que tus amigos te invitaron, que si te pierdes todas las fiestitas que han tenido, que si solamente y vas estudiando, estudiando, estudiando para un examen y no duermes y no vas a cenar con tus familias mientras ellos tienen, todo porque estás estudiando por un examen por mucho tiempo y has puesto tu labor, tu labor, tu labor. Y cuando llegas ahí, te dicen que el examen es opcional, no hay calificación. Lo puedes tomar si quieres o no. Ellos se quedaron tan alarmados por eso porque es lo que vivimos a día, de qué te sirve que tú te levantes y que vengas todos los domingos aquí, que te pierdas de todas las reuniones familiares que hay, que la gente se les ocurre hacer los domingos porque a la gente le fascina hacer cosas los domingos en la mañana, te pierdes de todos los días de playa los días domingos, que si no vas y no saliste a beber y si no saliste a bailar y te sacrificaste tanto, tantos años y a la final no valió la pena nada porque tu corazón no estaba en el lugar correcto. Y eso es lo que Dios está hablando a nuestro espíritu esta mañana, es que ya sabemos que nosotros somos una iglesia madura, ninguno de nosotros recién, por lo general, la mayoría, recién ha conocido al Señor. Ya. Si es que ya ha pasado el tiempo de la leche y en realidad no puedo pararme a hablar aquí, espero hablar, no debes robar, no debes fornicar, no debes adulterar porque eso es algo tan rudimentario, tan básico, pero Dios quiere llevarte más allá, Él quiere, no podemos vivir diciendo porque yo sigo estos diez mandamientos, estoy bien ya porque no vas a ir a ningún lado, porque si hay bendición en ellos, pero Dios quiere para llevarte a otro nivel, para elevarte, para llevarte a otro lugar, para que tú veas el fruto que Él ha puesto en tu vida, tienes que ir más al fondo, más adentro, tienes que ir más al fondo, más al fondo y en realidad eso es lo que quiero que capten este día, que si nuestro corazón no está en el lugar correcto, jamás vamos a ver el fruto que Dios tiene para nuestra vida, yo no sé ustedes, pero yo quiero ver ese fruto para mí, yo quiero ver ese fruto para mí, en realidad lo que Él quiere es nuestra obediencia, Él quiere que nuestra obediencia sea más allá que solamente nuestras intenciones, en Mateo 7, 23, del 21 al 23, y déjenme decirle que este versículo todavía me impacta y lo he leído cientos de veces, hay veces que soy sincera con ustedes, me aterra al verlo y no debería sentirme de esa manera, pero en mi desespero es decirle Señor, quiero saber que lo que estoy haciendo es lo correcto, porque no quiero pasar mi vida entera haciendo algo y darme cuenta y llegar al final que no era lo correcto, porque en ese momento ya va a ser muy tarde, miren, yo no sé, ya lo vamos a leer, pero les comparto algo, yo no sé, Dios tiene una manera bien graciosa de tratar conmigo, en mi trabajo yo tengo ahí menos de un año y hemos tenido como cinco diferentes recepcionistas, han ido y han venido, han ido y han venido, por alguna razón no duran, pero las dos primeras eran santeras, otra, no sé, en qué creía, la tercera era cristiana, es cristiana y yo estaba tan contenta cuando por fin el Señor puso a esta persona ahí y yo dije, y yo la contraté, le dije, gracias Señor porque esta muchacha, una de ellas me escuchó que en mi oficina yo ponía mi alabanza mientras trabajaba y me dice, yo conozco estas canciones, yo voy a tal iglesia y yo dije, gracias Señor porque por fin, verdad, era mi oración y yo incluso le dije al resto de las personas, no, esta sí va a funcionar, todo lo demás, déjenme decirle que a los cuatro o cinco días se fue a almorzar y jamás regresó y yo, ay Jesús, ¿por qué me hiciste quedar mal? Señor, porque eso es lo que yo pensé en ese momento porque yo veía casi, casi que la había confirmado, yo dije, no, esta sí va a funcionar porque esta creen ti, porque esta es esto, ni siquiera nos dio, no nos dio tiempo para conseguir otra persona, esa se comió, se fue a comer su almuerzo y llamó, hey, me dieron otro trabajo, chao, gracias, nada y nos quedamos tan fríos por eso, yo, y yo más bien no solamente por el trabajo pero yo decía, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? ¿qué pasa con tu gente? No le importa, miren, ese es el testimonio que hemos dado, que somos altivos, que somos, que nos creemos mejor, que, que, que no somos responsables, que no, que estamos animados en el principio y no terminamos la carrera, que no nos, no terminamos a lo que nos comprometemos y ya basta de esto porque no estamos en el principio, estamos en un lugar en donde queremos y queremos ver crecimiento, no solamente en estas sillas, sino que en nuestro propio corazón, en nuestra vida, hay que hacer algo diferente porque si no, mis hermanos van a pasar 10 años y vamos a estar aquí en el 2027 a un mes del 2028 y vamos a hacer los mismos, a lo mejor unos menos, yo no sé ustedes pero yo no estoy, yo no quiero perder el tiempo más, yo no quiero perder el tiempo más porque el tiempo es corto, hay gente que se muere a diario sin saber de Cristo, hay gente que se muere a diario en necesidad de una palabra, hay gente que se muere a diario en suicidio, en problema, en soledad, en problemas emocionales sin que nadie les pueda dar una palabra de aliento, sin juzgarlo, sino que decirle Dios está para ti y Dios te ama, yo les, leamos el versículo Mateo 721 al 23 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tus nombres expulsamos demonio e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente jamás los conocí aléjense de mí hacedores de maldad yo no sé de ustedes pero yo jamás quiero escuchar esas palabras aléjense de mí hacedores de maldad este versículo nos hace nos hace observar que no está hablando aléjense de mí hacedores de maldad asesinos él no les estaba hablando a carcelarios él no les estaba hablando a prostitutas él no les estaba hablando a gente del mundo él está hablando a gente que echaba afuera demonios gente que se acercaba a él que lo conocía a él que te dice eso de nosotros estamos nosotros echando afuera demonios y que ellos que estaban echando afuera demonios y trayendo a la gente y movilizando y haciendo todo eso tienen el riesgo de no ser conocidos por el Padre que de ti y de mí que de ti y de mí que no estamos haciendo la mitad de lo que ellos hacen eso me aterra a mí porque yo quiero yo quiero saber que mi corazón así yo lo estoy haciendo en labor lo que a lo mejor otro está haciendo pero que mi corazón está en el lugar correcto porque cada uno de nosotros ha sido dado una medida diferente a uno se le dio cinco a otro se le dio dos a uno se le dio uno y me tocó mucho tiempo entender eso porque eso que ha sido dado hacia ti es de acuerdo a lo que cada uno tiene dentro de nosotros y no significa que uno es más que el otro sino que uno sabe manejar más que el otro a lo mejor porque eso es en lo que estamos pero lo que Dios te ha dado es lo que necesitas manejar y si Él te ha dado uno y lo estás escondiendo que te hace pensar que te va a dar otro y ahí nos renegamos y decimos Señor tú nos has prometido tal cosa y no lo he visto tú nos has prometido esta palabra y no lo hemos visto ser fruto en nuestra vida pero que de lo que ya te he dado mira el Señor nos ha dado este lugar verdad y de avista solamente es un lugar pequeñito no es no es mucho tal vez en avista humana pero lo que Él está haciendo aquí en este lugar es que Él está preparando tu corazón todo el labor que se ha puesto aquí sea una pintura una madera cada cosa Él está buscando saber que tú has vertido tu corazón ahí porque jamás de los jamás te va a dar algo que te va a lastimar y no te va a dar algo para lo cual no estás listo yo lo he visto en mi vida y lo veo en el ministerio también sé que Él está protegiéndonos de nuestro mismo ser si Él no te ha dado lo que tú estás esperando lo que piensas que has estado esperando porque Él te está protegiendo de lo que tú eres capaz de hacer cuando te da algo cuando estás fuera de su tiempo yo no sé de ustedes pero yo quiero que en esta mañana busquemos el corazón de Dios porque no se ponen de pie y le dicen Señor ayúdame a ver qué es lo que tú quieres que yo vea en esta mañana yo no quiero perder el tiempo más Señor ya se acaba este año ya a lo mejor no logré las metas que me puse a lo mejor sí logré algunas otras pero queremos que entendamos que no se trata de llenarnos de metas de listas de resoluciones que no se trata de hacer esas cosas sino que se trata de que tú nos digas qué es exactamente lo que tú quieres que hagamos Señor y que tengamos un plan con esa meta gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día visite nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal n b m i n y nuestra página de YouTube en youtube.com diagonal n b m i c h u r c h también visita nuestra página del web iglesia nuevo principio punto com y finalmente por favor visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es n b m i c h u r c h y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar Dios lo bendiga que es Gracias.